Hola mis amigos, aquí estamos en tu sección. Escucha, aprende y prepárate. Como siempre, gracias a Bravísimo Estudio, la fidelidad en tus grabaciones comerciales y a Promociones Martínez. Para tus comerciales, pues llámanos al 829-867-6323. Gracias también a Ramón Cel, Pelujería Jeffrey y Salón Wendoli. En el día de hoy, mis amigos, vamos a hablar de los premios Cassandra. O premios Soberano, ya que se acerca la fecha de la premiación más importante para el arte dominicano. Y decirles, mis amigos, que en 1985, los periodistas dominicano Carlos T. Martínez, Francisco Álvarez Castellanos, Carlos Cepeda Suriel, cofundadores de la Asociación de Cronistas de Arte, junto a otros miembros, idearon una premiación al arte dominicano, y al cual nombraron como Premios Cassandra, cuyo nombre fue puesto en honor a la folclorista Cassandra Damirón. Agregar, mis amigos, que esta premiación, pues fue rechazada por otros periodistas, quienes en ese momento tenían otra premiación llamada El Dorado. Cassandra Damirón, nacida el 12 de marzo de 1919, fue una cantante bailarina, folclorista dominicana, y fue la cantante más importante de su época. Cassandra marcó un antes y un después con su género musical. Los premios Cassandra se celebran en su honor desde 1985 y hasta el 2012, donde pasaron a ser premios Soberano, debido a grandes conflictos entre los familiares y la Asociación de Cronistas de Arte. Es el más importante galardón al artista dominicano. Abundar un poquito más sobre Cassandra Damirón, y decir que a la edad de 6 años, pues demostró su vocación artística, donde participaba en muchas funciones y veladas que se organizaban en el teatro La Unión de su Pueblo, Barahona. Esta niña, con grandes virtudes por el canto y la actuación, pues aprendió a tocar piano y guitarra a la edad de 11 años. A esta edad, Cassandra debuta en una velada en el Centro de la Cultura. Pero su gran reto, mis amigos, fue cuando debutó en el prestigioso club de la época, como lo fue el Club Antilla en Santo Domingo. En presencia de distinguidas personalidades de la farándula, y decirles que a partir de ese momento, todos los medios de comunicación solo se hablaba de Cassandra Damirón. Y decirles, mis amigos, que hay tanto y tanto y tanto que hablar de Cassandra Damirón, que vamos muy pronto a hacer una sección solo para hablar de ella. Y continuando con la historia de los premios Cassandra, decirles que la primera entrega de los premios se llevó a cabo el 15 de abril de 1985 en el Cine Olimpia, en la ciudad colonial de Santo Domingo, para ese entonces conocido como Premios Cassandra. Más adelante y en el año siguiente, la entrega se efectuó en el Palacio de Bellas Artes hasta 1988. Para luego trasladarlo en 1989 al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua y Casino, en donde se entregaron hasta 1991. Desde 1992 se celebran los premios y se entregan en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional en Santo Domingo. Cabe destacar que en los premios Cassandra, un mes antes de la premiación, se realizaba una gala de nominaciones denominada El Cassandrita. La ceremonia tenía como objetivo entregarle a cada nominado una medalla que lo acreditaba como candidato para obtener el premio en la categoría correspondiente. Pero ya en el 2012, debido a las reestructuraciones en la premiación, este sistema fue eliminado. Ya en este año se cambia de nombre de Premios Cassandra a Premios Soberano, el 7 de agosto del 2012. También decir mis amigos que en los Premios Soberano, durante el año precedente a la entrega de los premios, la Asociación de Cronistas de Arte, pues realiza dos reuniones, una de medio término y otra en diciembre, donde se evalúan los logros de cada artista en ese año. Y con la ayuda de una proporción de votos públicos recopilados mediante la web y redes sociales, a partir de esa última reunión se recogen los pre-nominados. En el mes de Enero se llevan a cabo tres asambleas de nominaciones, en donde se escogen a los nominados finales a los premios. Finalmente, los ganadores son escogidos mediante una asamblea de votantes secreta, y se dan a conocer el día de la celebración final. Y los ganadores son... Te invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Enrique Martínez, El Monarca, Enrique con E y El Monarca con K, para que ahí tú puedas disfrutar con imágenes cada una de estas secciones. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba!